hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí para enseñaros el cuchillo brisa que haya terminado y nada pues vamos a verlo os comento así un poco desastra la grabación se me ha olvidado poner la grava no sé no sé lo que ha pasado con esta cosa pero se me ha ido la pinza y nada bueno he podido es que se me iba se me iba a ver durante el vídeo lo voy explicando que no se se me olvidaba darle al botón o le daba y no grababa no sé lo que ha pasado en fin que como estoy usando el mandito este se me va pues nada vamos a ver el vídeo bien fallo mío que no me he puesto a grabar o bueno ya lo habré explicado aquí en el vídeo bueno pues la idea es hacer aquí un rebaje vale para que salga parte del cuchillo porque iba a hacer el pasador para para el cordón pero he dicho por un pequeño que rompecoco que me gusta y aquí estoy dándole el hija estoy dándole con con ésta y esas pequeñitas para los detallitos y ahora lo que yo está aquí está grabando con que no sean de postres bueno pues o que voy a seguir dándole leña hermano bueno ahora vamos a lo que es que un poquito por encima lo que es la cacha entonces molesta un poco vamos a rebajar esta parte no veis el milimetrillo ese también por aquí y para eso ligadora así que vamos a darle bueno ahora vamos a pegar con este pegamento ultra fuerte de doble componente vale las cachas a la hoja ponemos los tornillos y ponemos aquí en él el tornillo de banco yo no sé lo que me está pasando últimamente que se me olvida poner más grabar en fin bueno vamos a seguir con el cuchillo veis ya el ima o este el ima los otros dos y ahora estoy ya con este que cuando no estoy grabando tengo la cabeza a las tres de la tarde venga pues estoy aquí con el limón dándole fuerte bueno pues ya está limado y nada voy a darle el último lija hito para dejarlo fino y hoy en señor cuchillo termina venga bueno pues ya habéis visto más fácil que monta un mueble de ikea teniendo cuatro herramientas que usado ha sido una pequeña sierra para hacerle el rebaje aquí al talón este destornillado para poner los pasadores la lima la lijadora que yo creo lo único mecánico que usado y si lijas y que más que más que más que más yo creo que ya está todo eso lo que usado si es que no hace falta más herramientas para montar este cuchillo que me tiene loco enamorado hay el pie de el tornillo de banco para sujetarlo vamos ya está si es que más herramientas no hacen falta si es que esto es una maravilla y lo que corta el bicho así tengo por aquí un papelito por aquí por aquí esto es una maravilla y nada más espero que os guste y está atento para el próximo cuchillo de brisa que también tengo que encabar otro el tipo Kepar que me encanta también, pero es que este tiene un corte espectacular bueno, y el acero que tiene un Bowler N690C que esto es una maravilla pues nada, compañeros y compañeras espero que os haya gustado y espérate, vamos a despedir bien el vídeo como siempre si te ha gustado le das like si no, pues también comparte, suscríbete, dale a la campanita si no te ha gustado, pues se lo dice a tu suegra que se suscriba a ella y nada más ¡nos vemos!